...iniciará a avanzar y con eso estamos hablando de desfogar otras arterias, como las charcas, San Cristóbal, Aguilar Batres, Calzada Roosevelt, Anillo Periférico y Avenida Petapa, que se han visto totalmente afectados por esta situación. Ahora se empieza a liberar hace algunos minutos ya por completo el paso a esa altura del kilómetro 13 con dirección hacia el Pacífico, por lo cual empieza ya a circular a una velocidad lenta, pero empieza a circular y esto va a iniciar a desfogar todo el transporte que quedó dentro de la ciudad, transporte pesado para poder trasladarse a la ruta del Pacífico. Y con esto definitivamente podríamos estar viendo ya la liberación de varios puntos congestionados a esta hora que afecta totalmente al traslado de diferentes destinos de los guatemaltecos, ya sea al lugar de actividades laborales o algunas actividades comerciales. Veamos ahora, vamos a observar cómo ya las autoridades de tránsito de Villanueva empiezan a liberar por completo ya el paso hacia la ruta al Pacífico, a la altura del kilómetro 13. Empieza a liberarse y empieza a avanzar ese vehículo liviano, ese vehículo del transporte pesado y también estamos hablando del transporte extraurbano y muchos vehículos más. Así que vamos directamente ya a conocer detalles en relación a esto. Recuerde que esto puede llevar algunos minutos más para descongestionar otros puntos como el anillo periférico que también se vio afectado. Y el Aguilar Batres que va a empezar a avanzar poco a poco conforme esto vaya avanzando. Recuerde que es una cantidad bastante fuerte de transporte pesado que quedó totalmente detenido desde horas de la madrugada que no tomaban en cuenta la situación y que un incidente ya sea en cualquier ruta, la ruta del Atlántico, Interamericana o Pacífico, sucede esto, pues colapsa totalmente estas alterías. Vea, acá estamos observando cómo ya las grúas empiezan a dejar el paso libre y empieza a circular de una mejor manera ya el traslado de vehículos. Se empieza a liberar por completo en ese sector. Hay que recordar que si la plataforma se da cuenta iba cargada con material, por esa razón era muy difícil estar maniobrando y que de alguna manera pues liberaba por completo el paso en horas determinadas. Acá podemos observar que ya empieza a fluir esas tomas de dron que tenemos específicamente para que usted pueda observar el impacto que viene ingresando a la ciudad, pero también ya cómo empieza a avanzar esta larga fila de vehículos que duró varias horas en el Aguilar Batres, Diálogos y Anillo Periférico y empieza ya a circular de alguna manera pues también liberando el paso por lapsos y ahora ya empieza a avanzar para que usted lo vaya tomando en cuenta. La alternativa, como siempre le decíamos, era San Cristóbal específicamente y San Cristóbal pues está colapsado en este momento también. El vehículo, el transporte pesado se mantiene en ese lugar porque se tiene que verificar cuál fue el desperfecto mecánico que provocó que quedara totalmente varado en ese sector. Por otro lado, pues esto llevará minutos, Anillo Periférico también, recuerde que ya está impactando el parque vehicular que ha ingresado a la ciudad desde la ruta del Atlántico y ruta interamericana y que podría pues también detener aún más el tránsito en esos sectores que ya se ven seriamente afectados. Pero usted, tranquilo, paciencia, las cosas van cambiando minuto a minuto.